El contenido de este video es con fines 100% educativos y es una muestra de cómo los verdaderos hackers realizan sus ataques. Por otro lado, me deslindo de cualquier tipo de responsabilidad si es que llegaras a ser alguna estupidez basándote en este video. Hola que tal pocos de YouTube con un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante controversial que anteriormente he querido tocar, pero terminan tumbándome los videos, pero hoy día tengo fe. Eso no vuelve a suceder con este video porque voy a cuidar mucho, mucho, mucho mis palabras. Porque en YouTube en realidad decir Whatsapp termina tumbándote y con eso te tumban el video. Así que, corriendo. Investigándolos y exponiéndolos. Vamos a empezar hablando de lo importante. En realidad, si te das cuenta, esto es una pregunta. ¿Es posible hacerlo? ¿Se puede realmente Whatsapp o no se puede? Y para ser sincero, te voy a dar la respuesta rápida. ¿Quieres solamente saber eso? Acá está la respuesta. Sí. Pero ahora, si quieres saber realmente cómo se hace y ver también qué tan factible es lograrlo, espérate, aguántate, porque te voy a contar tres métodos para lograr hacerlo. En estos tres métodos vas a entender cómo funciona, cómo podrías llegar a hacerlo, cuáles serían las limitantes y si tal vez tú estás preparado para eso. Dentro de un curso que yo dicto, enseño cómo hacerlo. Antes de ir, antes de pensar, porque en realidad acá te voy a explicar todo eso. Pero, antes de pensar en ver algo de ese estilo, primero te recomiendo que veas el video completo para que entiendas y veas qué tan probable es que logres Whatsapp. Bueno, en un principio te voy a explicar qué significa lo de Whatsapp. Y para que te hagas una idea, no es que yo vengo y te quiero meter un... o sea, hablar, meter flor y decirte, oye, ¿sabes qué? Yo te digo cómo hacerlo, pero ¿quién soy yo, no? En realidad. Para que tengas una idea, yo soy hacker de profesión especialista en la ciberseguridad. Y lógicamente tengo conocimientos para lograr esto. Ahora, para explicarte qué es o qué es yo... a qué me refiero yo con Whatsapp, Para esto yo me he puesto en la cabeza de las personas que no tienen estos conocimientos, son las personas normales, son los mortales. He bajado del Olimpo para explicarlo. Y yo me imagino que para ustedes... Whatsapp... Yo no voy a hacer eso porque el editor me va a matar. Y yo me imagino que para ustedes... Yo me imagino que para ustedes será algo como que... obtener, ¿no? La cuenta de Whatsapp de otra persona. Y poder ver todas las conversaciones, los chats, poder ver todas las imágenes, videos, cosas que se comparten, con quienes compartan. Yo entiendo que eso para ustedes... Bueno, vendría a ser lo que ya habíamos dicho que no se puede decir. Y te voy a explicar si ese es el punto. Realmente, porque cuando hablas de eso no es tan así. Pero si ese es el punto, lo que quieres llegar, te explico más o menos cómo serían los pasos para lograrlo. Primero tendríamos que obtener el Whatsapp de la persona. Saber cuál es su Whatsapp y todo. Saber físicamente dónde se encuentra. Y de ahí tendríamos que seguir una serie de pasos que dependiendo cuál de las tres opciones que te voy a dar se te hagan más factibles, podrías terminar obteniendo eso tan preciado que quieres. Y algo más que quiero agregar es que obviamente sería todo. No solamente sería una captura o una imagen. Sería todo. Estamos hablando de llevar todo. Todo al saco. Entonces la pregunta viene ahora sí y es ¿cómo lo logro? ¿Cómo puedo yo hacer algo tan preciado como Whatsapp? Y que lógicamente... Este video es con fines educativos, por si acaso. Así que lógicamente si tú lo haces, te estás exponiendo a ir preso. Porque es algo ilegal, ¿ya? Desde ya te lo estoy explicando, es ilegal. Y bueno, ya si tú lo quieres hacer, es tu problema. Bueno, vamos a arrancar. Obviamente las opciones están de más fácil a más difícil. Así que vamos. La opción número uno sería por medio de Whatsapp web. Lo único que tienes que hacer es agarras tu móvil, agarras el móvil de la otra persona cuando no se da cuenta, escaneas Whatsapp web y ya está. Tienes mucha conversación porque hace poco hubo una actualización de Whatsapp que ahora no te permite ver todo o todas las conversaciones. O sea, sí, puedes entrar y revisar conversaciones, pero tiene un límite. No puedes ver todo como antes. Antes tú tenías Whatsapp web y podías ver literal desde la primera conversación que hubo hasta la última. Actualmente eso ya no es posible. Y por otro lado, tampoco tienes todos los multimedias que están en el dispositivo, que estoy seguro que los quieres tener. Entonces, si esta opción no te gusta, porque tal vez no cumple tus expectativas, tal vez tú quieres algo más allá que eso, y tal vez eso es muy sencillo para ti. Tal vez simplemente cuando escuchar que hay Whatsapp web, eso todo el mundo lo sabe, eso está en todos los blogs, me voy, tranquilo. Viene la opción 2, que es más complicado, y la opción 3 es la última y es la más compleja. Así que viene la opción 2. La opción 3 es fácil, ni siquiera la has escuchado en tu vida, pero vamos con la opción 2. La opción 2 sería directamente robar. Ya, bueno, la palabra robar suena mal, pero... Tomalo prestado. Hacer eso con todo el Whatsapp. Te preguntarás cómo. Para esto necesitas un acceso local del dispositivo, o sea, tenerlo en la mano, poder usarlo, aunque sea un minutito, solo un minutito. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Para esto vas a tener que aplicar algunas técnicas especiales para cambiar tu número, para hacer algunos cambios dentro de tu equipo específicamente. No, no es de número, es de email. Creo que es de email los cambios que tienes que hacer. Y una vez los haces, tú ya puedes solicitar de que te llegue el Whatsapp a este celular, o sea, tu número personal. Es más, creo que ni siquiera necesitaron hacer tantos cambios, pero podrías llegar a hacerlo, y lo que tendrías que hacer en realidad en sí, en pocas palabras, es pones que quieres Whatsapp en tu equipo. Cuando te toque, vas a poner el número de celular de la otra persona como si estuviera en tu equipo. Entonces, al final, ¿qué es lo que estarías logrando? Que Whatsapp se guarde en tu dispositivo, que se almacene en tu dispositivo, con el número de otra persona. La otra persona, lo único que tienes que hacer es darle a aceptar. Y cuando le de aceptar, en el celular de la otra persona se va a cerrar y en tu celular se va a abrir. Pero, si bien esto, bueno, suena un poco más... O sea, tampoco suena tan difícil en realidad, ahora que lo pienso bien, tiene un pequeño inconveniente, y es el tema de los backups. Si hay backup en la nube, está muy bien. Pero si el backup es local, olvídate porque no recuperas nada de las conversaciones, porque todas las conversaciones están almacenadas. Están local, obviamente. En el celular, en el dispositivo de la víctima, y, para colmo, si quieres descifrarlos, tienes que tener una llave especial que descifra ese tipo de conversaciones. Así que, bueno, el punto número 2, ahora que lo pienso bien, es más complicado, es más complicado, pero tampoco es difícil. En realidad, cualquier mortal puede hacer el punto 2. Pero bueno, el punto 3 es el que enseño en el curso, y ese punto 3 sí no es apto para mortales. Y les voy a explicar cómo funciona el punto 3. Porque este punto 3... Acá se tiene que escuchar porque te puedes marear un poco. Arrancamos con el punto 3. Para esto, vamos primero a tener que orquestar una campaña de ingeniería social. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es ingeniería social? En pocas palabras, vamos a tratar de engañar a la persona para que descargue una aplicación desde algún servidor web que nosotros podamos crear en internet. Descargue una aplicación maliciosa que le termine instalando algún tipo de malware de tipo... de tipo troyano que nos permita a nosotros tener acceso a su equipo. ¿Cómo lo haría yo? De la forma más sencilla. Usas un MSF Venom, creas un... Bueno, creas un APK, luego lo juntas con otro APK, haciendo ingeniería inversa, ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que ya no estás entendiendo? Y cuando ya tienes la aplicación descompuesta, tu aplicación maliciosa la metes dentro de esa aplicación, compilas la aplicación, tienes el APK, lo subes a tu servidor web, la persona lo descarga, lo instala. Al momento de instalarlo, lo que va a suceder es que va a tener una aplicación que va a parecer que es normal, pero realmente es maliciosa, y al momento de utilizar la aplicación, tú vas a poder conectarte al dispositivo de dicha persona. En este punto, cuando tú ya te conectaste, tienes... A ver, ¿cuántas opciones? Bueno, no son opciones, sino tienen que haber ciertos requisitos que tienes que cumplir para tenerlo todo. Acá literal tienes todo, todo. El único requisito en realidad que hay es que el dispositivo esté ruteado, pero antes de ver qué pasa si no está ruteado, antes de ver, mejor dicho, cuando está ruteado, veamos qué pasa si no lo está. Bueno, si no está ruteado, lo que puedes hacer es obtener toda la multimedia del dispositivo, contando lógicamente la multimedia del WhatsApp. Simplemente tendrías que consultar entre directorios hasta llegar a la carpeta de WhatsApp. Es creo que The Sim, y luego The Sim ya buscas WhatsApp, y luego WhatsApp Images, WhatsApp Videos, WhatsApp Voices, etc. Todas esas cosas, en general, que tú puedes encontrar en tu dispositivo, en mi caso, por ejemplo, es un dispositivo Android. Todo lo que tú puedes encontrar en este dispositivo, cuando tú lo conectas, en tu computador o en tu PC, todo eso lo vas a poder encontrar si ya lograste llegar a este punto, utilizando una aplicación maliciosa. Pero, ¿qué sucede? No puedes llegar a las conversaciones, porque hay una carpeta especial. No creo que el editor encuentre la imagen. ¿Qué? ¿Estás retándome? Pero más o menos se los planteo así. Es, bueno, esa carpeta se llama Backup. Ese es el nombre de carpetita. Backups, o WhatsApp Backups. Una cosa así. Y ahí vas a encontrar todas las conversaciones de tu WhatsApp. Pero, ¿cuál es el problema? Que, como les había dicho, todas las conversaciones se encuentran cifradas. O sea, necesitas una llave de desciframiento. Y la llave, aunque no lo creas, se encuentra en el mismo equipo. Te lo juro. O sea, que si tienes acceso al dispositivo, espérate, antes que digas, ah, bueno, entonces sí tengo que conectarme. Tranquilo. No necesitas agarrar nunca el dispositivo para lograrlo. Créeme, porque yo lo he hecho. Pero aquí, aquí, se encuentra tanto el Backup como la llave. Pero hay un inconveniente. Y ahí entra lo que te decía. El equipo tiene que estar ruteado. Si el dispositivo se encuentra ruteado, o sea, que tienes privilegios de superusuario, vas a poder extraer esa llave. Si no, no se puede. Es la única forma. Porque si el equipo no está ruteado, no hay privilegios para extraer esa pequeña llave que tanto necesitamos. Pero imaginemos que está ruteado. Está ruteado, llegamos a este punto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Con una aplicación cualquiera que te permita visualizar WhatsApp desde un dispositivo como una PC. Por ejemplo, creo que WhatsApp Viewer, creo que es el nombre del programa que yo utilizo cuando hago mis pruebas de hacking en el curso. Así que búsquenlo así, como WhatsApp Viewer. No es necesario que vayan al curso. WhatsApp Viewer o algo así era. Lo que tienes que hacer es descargar la base de datos y luego descargar la clave. La clave para descifrar las conversaciones o el backup. Y lo único que tienes que hacer al final es meter esos dos archivos dentro de la aplicación que te estoy diciendo llamada WhatsApp Viewer, que al final lo que hace es el desciframiento y te muestra todas las conversaciones. Con quiénes conversa, que las conversa, todo lo que está en WhatsApp, todo lo vas a tener si llegas hasta este punto. Pero como te dije, la limitante es que el equipo esté ruteado. Pero estamos en el 2022 y probablemente el 1% de los equipos estén ruteados. Así que muy mala suerte, mi estimado. Porque si tú quieres robarle la cuenta a tu pareja porque eres loco, porque eres celoso, porque eres psicópata, con la primera opción esperas que se duerma y tú mismo, WhatsApp Web. Con la segunda opción esperas que se duerma tú mismo, te pasas el SMS y listo. Ya tienes un WhatsApp. Estas dos opciones por si acaso son ilegales, ilegales. No, bueno, en realidad las tres. Pero con esta tercera opción ya puedes ir más allá de tu pareja. Puedes ir a cualquier persona del globo terráqueo. Puedes ir hasta... No, en realidad si vas al Olimpo, donde estamos nosotros, los hackers de verdad, vas a terminar siendo tú el que no tiene WhatsApp. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. no se olviden de darle like, comentar, suscribirse al canal y seguirme en mis otras redes sociales como Instagram y como TikTok. Bueno, en realidad acá aparecen las tres, Instagram, TikTok y no sé qué cosa más. Y también si desean entrar e inscribirse a alguno de mis cursos, se los dejo en la descripción. De todas maneras, también otra cosa interesante es que en la descripción van a encontrar mis grupos de Telegram y de WhatsApp. Por favor, por favor, no se metan a los grupos si solamente quieren robar o llegar a tener las cuentas de WhatsApp de alguien, por favor no lo hagan. Si quieren aprender de verdad sobre ciberseguridad o sobre hacking ético o sobre programación o tecnología en general, ahí sí hazlo. Así que te estaré vigilando. Hasta la próxima.